Y el pueblo vasco tiene muy asumida la exigencia de que la policía española salga fuera de Euskadi. Dice que, en fin, yo me permitiría que os diga que existe una clara incompatibilidad entre el pueblo trabajador vasco y la policía española. Hay suficientes experiencias y datos para que sea necesario andar en este tema. Dice que, una de dos, o se va la policía española de Euskadi o si no, se va el pueblo trabajador vasco. ¿Y qué vamos a decir? Es decir que nosotros, el pueblo trabajador vasco, somos más, además hemos llegado antes, o sea que se tienen que ir ellos. ¡Cállate! 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 Esta manera de funcionar hurta la soberanía de los pueblos, atenta contra la democracia y convierte a los representantes políticos en casta. Hoy estamos aquí, haciendo visibles a la sociedad las víctimas del abuso, el maltrato y la explotación animal. Las víctimas olvidadas. Las víctimas de la indiferencia y de la falta de empatía. Los líderes de los gobiernos quieren dibujar una unión de estados indivisibles, dejando los derechos de los ciudadanos de lado. Cuando olvidamos nuestra ecodependencia, rompemos los ritmos y equilibrios del ecosistema en el que vivimos. Es decir, rompemos la propia naturaleza a la que estamos ligadas. A los millones que habéis dicho basta en las plazas europeas, quiero deciros que sois el orgullo, el corazón democrático de Europa, los pueblos de Europa... Pues yo creo que es urgente cambiar el mundo de base, cambiar el mundo desde la raíz. Un cambio radical en el sentido de ir a las raíces del sistema en el cual nos encontramos y plantear otro modelo. La esperanza del mundo está en América Latina y en la Revolución Bolivariana, siempre lo he dicho yo. Animales que deseaban poder vivir sus vidas. Por eso el voto de los jóvenes será Euskal Herriabildu. Frente al desorden, la inseguridad y el terrorismo unirá. El modelo actual, lo sabemos, funciona a base de dinero. Desde pequeño en el sistema educativo nos enseñan que el éxito en la vida es tener contra más dinero mejor. El éxito empresarial es cuando la empresa vende más. El éxito de un país es cuando su producto interior bruto sube más. Y en ninguno de esos indicadores hay nada que sea humano. El caracol sabe parar. Y de crecer se ha sobrepasado su peso. En el decrecimiento hacemos lo mismo. Caminamos lento porque vamos lejos. Quien manda, quien puede salir o entrar de Europa en estos momentos es Israel. No salvaremos la humanidad, por tanto, sino cambiamos radicalmente el modo de funcionar. Y particularmente el reparto de las riquezas. El reparto de recursos, de recursos naturales y también de los bienes. Fuente a los estatutos, las autonomías y las nacionalidades unirá. Bueno, yo creo que hoy en día, tal y como funciona el mundo, es más normal estar contra el sistema, ser antisistema, porque este es un sistema generador de guerras, de hambre, de pobreza, de desigualdades. Normalmente la excelencia es entre 800 y 1000 puntos. Pero en todo caso, lo primero es salir del liberalismo. Salir de los juegos de masacre mundial, que son la globalización, el libre intercambio mundial. Así que esto quiere decir relocalizar los empleos. Hay que introducir en los beneficios de una empresa estos valores, como solidaridad, como dignidad, como justicia, como democracia, como confianza. Uno de los mensajes más pacíficamente revolucionarios de la historia de la humanidad. Los animales están en el mundo para vivir sus vidas. ¡Frente a la lucha de clases y al enfrentamiento de los hombres movidos como marionetas por el dogma marxista, unidad! Es mi real voluntad no prestar juramento a la Constitución, ni a la Constitución, ni a ninguno de los decretos de las Cortes que socavan los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidos por el derecho tradicional y las leyes que siempre ampararon el orden español. Yo declaro, aquí y ahora, que esa Constitución y esos decretos son nulos. ¡Viva el rey! ¡Viva!